50.000 firmas por la emergencia alimentaria, tiene que ver con una campaña de firmas que estuvimos llevando adelante, comedor comunitario a comedor comunitario, barrio a barrio, y hemos presentado efectivamente hoy las firmas acompañadas de un pedido de audiencia a las tres comisiones del Consejo Deliberante que tienen en su competencia el tratamiento y la discusión de este proyecto de ordenanza, que tiene tres puntos muy básicos y sencillos, la creación de un registro de comedores y merenderos de la Ciudad de Santa Fe que nunca ha existido, la creación de una mesa de diálogo en conjunto del Ejecutivo y las organizaciones sociales y la creación de un fondo alimentario para fortalecer tanto en alimentos como en equipamiento y en infraestructura de los comedores comunitarios de la Ciudad de Santa Fe, que entendemos están alrededor de 200 comedores, son los que existen y que alimentan cotidianamente a 50.000 santafesinos y santafesinas. Esas son las cifras ya preocupantes de un relevamiento que hicimos hace dos años atrás. Así que las expectativas son, de nuestra parte, que el Intendente Juan Pablo Poletti pueda arbitrar los medios necesarios para llevar alivio lo antes posible, tanto a los 50.000 santafesinos y santafesinas que necesitan un plato de comida porque no llegan a pagar los alimentos, tanto como a las cocineras comunitarias que laburan abrazo partido para contener, para cuidar y para alimentar a los vecinos de tantos barrios populares de la Ciudad de Santa Fe. Seguiremos semana tras semana acercando firmas de vecinos de distintos barrios, generando los acuerdos y el diálogo, esperando y presionando y movilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!